hola hola qué tal cómo están mis queridos y queridas suscriptoras feliz inicio de semana bueno vamos a hacer este top que aparece en el maniquí como siempre vamos al grano entonces tengo aquí dos rectángulos este es la mitad de contorno de pecho van a tomar su contorno de pecho y lo van a dividir en mitad y van a sacar dos rectángulos entonces de mitad de contorno de pecho por 24 centímetros de largo si voy a doblarlo en mitad como lo pueden ver ahora vuelvo y doblo en la mitad nuevamente o sea vamos a doblar en cuatro partes ahora si de uno de los extremos puede ser cualquiera de los dos aquí voy a marcar el centro primero que todo si mitad y mitad ahora voy a entrar dos centímetros y medio y acá igualmente dos centímetros y medio ahora voy a hacer una semi curva uniéndolo con el centro y vamos a cortar ahí nos queda ya la parte delantera del top este es un topcito deportivo lo pueden utilizar como para descanso como para estar en su casa para dormir bueno queda muy cómodo igualmente aquí miren lo que nos queda nos quedan cuatro partes iguales entonces voy a tomar dos de esas partes y las voy a abrir en mitad porque necesito que me salga la copa de costado cierto esa parte que está completa es la parte de copa de centro y esas son la copa de costado entonces vamos a abrir miren cómo queda uno de estos va a cada lado y de igual manera el otro este para que nos quede embonada o costuras guardadas listo ahora vamos a unir una por una vamos a tomarla por el revés o enfrentados los derechos y miren cómo estoy ubicándola de esta manera voy a pasar una costura con la over si no tienen over o fileteadora lo van a hacer con un zig zag voy a hacer esto en ambas partes ya me quedó la parte delantera la parte frontal completa recuerden que les dije que iba en bonada por eso corte dos listo entonces vamos ahora aplicar lo que es escote y sisa en uno de los extremos recuerden que es igual el rectángulo entonces voy a entrar aquí para escote cinco centímetros y voy a bajar diez centímetros aquí voy a marcar más o menos el ancho que voy a poner mi tira en este caso la voy a dejar de tres centímetros entonces mido los tres o lo que le vayas a dejar y de ahí para allá marco para la sisa y ahora voy a bajar 11 centímetros para la sisa y voy a hacer una semicurva el escote lo pueden hacer redondo lo pueden hacer en B como ustedes quieran entonces la parte que va al doblez es el escote y la parte que va abierta son los costados o sisa listo me quedó una de las partes así mismo voy a hacer con la otra y ya me queda adelantado el top miren como nos va quedando estoy utilizando una tela piel de durazno estampada o sublimada esta tela estira bastante entonces no van a dejar para costura y esas son las cargaderas o tiras del hombro esta las corte de 30 centímetros por 7 centímetros porque voy a dejar de 3 centímetros y las voy a cerrar con la over vamos entonces a darles la vuelta y si ustedes quieren pueden poner también la tira o cargadera que ya viene elaborada para faja viene de 3 centímetros de ancha también quedan muy bien pero en este caso las voy a colocar del mismo color de la tela porque no encontré colores surtidos entonces 30 centímetros por 7 centímetros la tira ahora vamos a ubicarla de la manera que lo están viendo voy a centrar aquí alfileramos vamos a poner aquí más abajo para que no nos atranque la costura ahora sí vamos a cerrar la costura debe pasarme por el pie o por al lado de donde está la tira cierto si toca meterse un poquito no interesa la idea es que la tira no nos vaya a quedar en la costura que va de la sisa al pecho entonces empezamos por la sisa la estoy cerrando con una puntadita recta pequeña y estoy tirando un poquito la tela para que no se me totee el hilo aquí terminamos miren que yo no estoy girando ahí sino que termino vuelvo y empiezo aquí en el centro bajamos la aguja subimos el prensa telas giramos y organizamos la parte del escote de la misma manera que terminamos y volvemos a iniciar para que la esquina nos quede bien elaborada aquí igual manera a ras de la tira o la cargadera y terminamos en la sisa vamos a hacer un piquete aquí en el escote vamos a voltear y miran cómo nos está quedando el top listo entonces ahora vamos a cerrar la parte de abajo vamos a voltear lo como en la parte de abajo no lleva cinturilla entonces lo voy a hacer también embonado y listo ya lo tenemos cerrado también lo hice con la fileteadora o la overlock si no lo hacen con una puntadita en zig zag pequeño listo nos debe quedar el costado abierto vamos con la parte de la espalda esta la he cortado de 40 centímetros le rebaje 2 centímetros de lo que lleva el pecho y la corte de 15 centímetros ustedes lo que van a hacer es medir aquí este costado y que les pase el ancho del elástico que vayan a colocar para que quede tapado cierto entonces a mí me pasa un centímetro de cada lado aquí si el costado tiene 15 lo van a cortar de 17 dependiendo como les digo el elástico y el elástico lo voy a pegar aquí juntos para que también me quede tapado a la hora que vayamos a voltear la blusa entonces ubicamos la parte de la espalda aquí son los costados bueno aquí lo tenemos con todo elástico vamos a marcar aquí que todo nos quede parejito y listo hacemos lo mismo en ambos lados ubicamos el elástico de cada punta alfileramos y no tenemos la práctica este costado lo estoy cerrando con una puntada recta si ustedes quieren pueden pasarle la over también listo miren que aquí voy a doblar y el elástico me queda guardado de ambos lados vamos ahora si ustedes prefieren con un zig zag para pegar el elástico y vamos a estirar parejo para que el fruncido también nos quede parejo vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo entonces aquí doblamos guardamos bien el elástico y vamos estirando parejo para que así mismo nos quede la costura cierto vamos a hacerlo despacio si no tenemos la práctica la idea es que nos quede bien terminado que nos quede bien bueno y aquí lo tenemos así de fácil y rápido bueno y aquí lo tenemos así de fácil y rápido nada más nos falta ubicar las cargaderas de la parte de atrás este siempre lo hemos hecho medimos la mitad de espalda luego la dividimos en cuatro partes y ahí vamos a ubicar las cargaderas esta la voy a pasar un poquito para poder coserla con la con la costura que agarramos el elástico y arriba vuelvo y le paso también un atraque puede ser en zig zag o puede ser en puntada recta bueno aquí vamos terminando ahora les voy a pasar el top a mi modelo espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal las que no estén suscritas y les recomiendo activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo ustedes sean las primeras en verlo también les recomiendo compartir también hacer parte del grupo en facebook les dejaré el link en la descripción del vídeo la que quiera ser parte y bueno miren aquí les tengo ya terminado el trabajo quedan muy bonitos muy cómodos ustedes pueden hacerlo en la tela que quieran y lo bueno que lo pueden hacer a su medida como les dije toman el contorno de pecho para la parte de adelante sacan la mitad y ahora sí el largo que ustedes lo deseen y listo les queda el top me dejan en sus comentarios cualquier inquietud y también si les gustó el top o también que les gustaría que les enseñara ah bueno y esto ha sido todo por hoy nos vemos en otra oportunidad espero que el vídeo les haya gustado